El Marista La Vida 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 Quiere olvidar sus malos ratos no quiere que le vuelva a pasar esto Entonces de nuestra tienda T-Shirt nosotros les venimos trayendo las camisas del Barcelona y del Real Madrid Para que usted se sienta como uno de los mejores jugadores O como Cristiano Ronaldo o como Lionel Messi Madrid o Barça, esa es su decisión Pero en T-Shirt le tenemos lo que usted quiere T-Shirt siempre lo mejor ¡Suscríbete al canal!